Dicen que la tercera es la vencida Luego de varios intentos frustrados de llegar a nuestro refugio para comenzar con la preparación del terreno para finalmente poder aterrizar el PA18 en la cordillera nos pusimos en marcha Salimos temprano, a las 4 de la mañana disfrutando de un amanecer y de charlas con mate Esta vez preparados con varias herramientas y cuatriciclos Atentos, Patagonio de Friat Atentos, Patagonio de Friat Atentos, Patagonio de Friat Atentos, Patagonio de Friat Comunista, Patagonio de Friat Ahora estamos al mismo lugar que habíamos llegado caminando pero con los cuatro y las motos y ahora nos queda hacer toda la ladera derecha del lago para llegar allá al fondo donde se ve la piedra tenemos que llegar ahí así que estamos analizando si cruzamos con los cuatro y con la moto o si nos sacamos la ropa y cruzamos y nos secamos del otro lado estamos viendo cómo cruzar del otro lado del río estoy temblando por si se sacude la pantalla pero no puedo evitarlo porque me caí de c*** a vos no te vi pero seguramente fue mucho más heroico que como me caí yo yo te quise agarrar la toga, me resbalé, me piché con estas plantas de miércoles mi lencería en el bolsillo me la estoy secando al favor ya están los chicos secándose porque terminamos todos en el río tienen mucha potencia primero se cayó Pablo, después me caí yo, después intentó Martín que nadie puede saber quién es y aquí está el niño c*** nivel avanzado está todo con mucha pendiente acá abajo está el lago estamos andando a ese plano que se ve ahí contra esa roca ahí está Verna está diciendo por dónde pasar así que vamos a seguir hacia allá a ver qué pasa Robo? no chaval se va a partir el balón, se va a abrir se me lavo el 4i y empecé a volcar con 4i y todo el 4i dio 2 vueltas personas la antena, la ultima lo pude parar luego de un accidentado tramo en cuatriciclo llegamos a un punto límite en el que la vegetación no nos permitía seguir avanzando con los vehículos nos dispusimos a comer algo sabiendo que por delante teníamos uno de los tramos más complicados y desgastantes de lo que iba a ser la travesía no teníamos idea de poner a hacerlo todo hasta abajo y bosque virgen, virgen, virgen es esto está lleno de rastros de pumas y jabalíes ah 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 estás pero la caminata ah al no haber sendero te vas enganchando con todo lo que pisás la meteorología empeoraba comenzó a llover y nos empezó a resultar imposible caminar por la densa vegetación por lo cual decimos comenzar a caminar por la costa del lago para avanzar más rápido el tramo final ah ya estamos pasando mal se cerró esto zarpado tuvimos que por adentro del agua entre los 50 kilos que tengo en la mochila que me están matando y el agua está helada ya estoy un poco hasta arrepentido de estar acá ahhh una vuelta más pobre viejo esto empezó a ser duro de verdad hay que dar toda la vuelta todavía pablo y vitus se adelantaron no los podemos encontrar fueron en aquella dirección la planicia donde vamos está acá no más hay que cruzar un río en lo personal estoy agotado no hay más tengo un cansancio físico tremendo mi mochila estaba más pesada de lo que realmente estoy entrenado para llevar hace rato que no camino tanto en la montaña y con tanto peso y realmente se sintió el cansancio y bueno aparte caminar por adentro del agua helada es algo que que te desgasta y el mensaje para los que hagan montaña si se van a separar háganlo con un plan con un plan concreto no se adelanten del resto del grupo no se atracen del resto del grupo sin avisar porque generan estas situaciones y estas situaciones son bastante desagradables son bastante complejas mientras tanto Vitus y Pablo llegaban a la planicia hicimos un fuego estamos acá con Vitus nos empapamos estamos mojados hasta el pecho nos caímos al agua perdimos al grupo no sabemos por donde van a aparecer deben estar bastante preocupados y o enojados que nos separamos pero elegimos venir por el agua mientras los chicos hacían un fuego para secarse llegaron Bernardo y Martín y pudieron finalmente trazar la orientación de la pista vimos que es posible hacer una pista tenemos una línea recta de 250 metros sin rocas sin obstáculos vamos a tener que sacar algunos arbolitos secos pero por lo demás son un par de días de picota y pala así que un éxito a la salida nos vamos yendo porque estamos muertos de frio todos mojados y creo que queda del otro lado del arroyo dale vos vení no me grabé el polo te cruzaste ni ch*** estaba muy cansado extremadamente cansado mi mochila pesaba un montón y me cansé mucho estoy viejo y me canso yo lo que no quiero es que te enojes con nosotros porque nosotros te queremos mucho no me enojé nada más que con vos y con Vitu por irse a la mierda que imposición de forma de dormir ya estamos volviendo ahí atrás viene Pablito y Vitus adelante Martín y Berni el cansancio no se lo imagina venimos con una jornadita larga larga los chicos llegaron al lugar de la pista yo quedé a 160 metros pero bueno es el primer aterrizaje aparentemente 200 metros pueden llegar a quedar buenos una más a limpiar y la próxima ya aterrizamos se está haciendo sear el refugio de desconexión realmente la desconexión acá está tremenda no hay nadie no hay nadie no hay nadie por dónde pasaste ahh p***o ¿Ahí está floja? Este es un poco el lugar No hay nadie a kilómetros de distancia ¿Cómo vienen? No puedo más No alcanzamos Para este tipo de aventuras, esto es lo mejor, miren, tengo un mensaje Les llegan todos tus mensajes, genial, estamos todos filtonados Pablo está llevando mi motosierra y el hacha que las traje yo Vitus está llevando una mochila Y la picota Y la mejor mochila tiene Bernie, miren Esto es un macho patagónico Y la próxima bus va a llegar mochila también ¿Vamos? Estamos acá Esta es la línea por la que vinimos, estamos volviendo más bajo Y acá tenemos los cuatris, ahí almorzamos 0.6 millas, un kilómetro más o menos Pablo, me senté arriba de un hormiguero, mirá ¿No te quedó ninguna? No, y estuviste muy presto a limpiarme la cola ¿Cómo te gustaría que eso pase, eh? Vamos, vamos que faltan 0.2 millas para llegar a los cuatris Cuando finalmente llegamos a los cuatris, no tuvimos tiempo para descansar Se hacía tarde y teníamos que apurarnos si queríamos llegar a la camioneta con luz para atar los equipos Está lloviendo, pero llegamos con luz Gracias al guía Bernie que nos trajo con la motoneta Y después Vitus tomó el mando Y ahora a cargar Empezamos como terminamos, ya era la noche cargando Pero no estábamos tan cansados como hoy, ¿no? Bueno, uno ya está viniendo la siesta Uyito ¿Querés ir a casa? No querés que te moleste, ¿no?